Ejecuta universitarios Hay que lidiar más muchas veces con las mamás que con los niños Los niños son dóciles, muchas veces se ponen a jugar Pero las mamás y los discursos Termine, querida, tengo mucha gente A breve, sea expeditiva Y cuentan, cuentan, anécdotas Pobres, yo entiendo Pero a veces se hacemos ideas Termino calzada, te digo Muy calzada, cada día